Decidieron de entregado que fue la primera vez y la evidencia contra de él era contundente. Él fue arrestado en Los Ángeles cuando iba entrando a los Estados Unidos con su familia. Si se fragmenta el cartel de Sinaloa, entonces sí se va a convertir el cartel de Jalisco Nueva Generación en más poderoso. El cartel de Sinaloa es mucho más poderoso que el cartel de Jalisco Nueva Generación que fue secuestrado, que seis personas uniformadas lo tiraron al piso, que lo esposaron. Están en una celda de cinco pies por doce pies inmuebles. Son hechos de concreto, de cemento. La interacción con los otros prisioneros es cero, simplemente por su perfil, que ha sido el más grande narcotraficante en el mundo. Directo a la fuente, tenemos comunicación directa con Mike Vigil, exdirector general de operaciones internacionales de la DEA. Estamos hablando de la persona más consultada cuando se trata de temas que tienen que ver con el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Todos los medios internacionales beben de las declaraciones que da este señor, que tras un largo periplo por la DEA, termina siendo entonces ya, si se quiere, un speaker de estos temas para toda la opinión pública, compartiendo el conocimiento que adquirió siendo jefe de las operaciones internacionales de la DEA. Y lo tenemos en línea porque vamos a hablar con él largo y tendido sobre el tema Captura Mayo, lo más reciente sobre este tema, incluso el encarcelamiento, el peculiar encarcelamiento del señor Mayo. Y también las ramificaciones en América Latina de las operaciones y cómo toca a políticos y empresarios, pero también la jugada maestra del señor Mayo para terminar saliendo en libertad. ¿Es posible que el mayo salga en libertad y se safe de las garras de Estados Unidos? Bueno, parece que sí, porque en su captura se habría cometido un error o quizás no un error, sino que los organismos de inteligencia, el FBI, etcétera, que ejecutaron esta operación, se tomaron el riesgo de dejar cierto cabo suelto en aras de garantizar su captura. Pero no se diga más, tenemos acá ahora mismo a Mike Vigil. Mike, la primera pregunta, y es la obligada, exactamente qué fue lo que pasó, porque hay varias versiones. Una dice que el señor Mayo se entregó. Otra dice que al señor Mayo lo traicionaron. Y otra versión dice que al señor Mayo entraron directamente en su región natal, literalmente su casa, y hasta allá fueron y lo secuestraron. Y cualquier otra versión que surja en el transcurso de los días. ¿Con cuál de todas tú te quedas? Mira, se trata de muchos rumores. Entonces, hay muchas personas que hablan con la prensa que nunca han trabajado en este ambiente contra las drogas. Entonces, todo el mundo se convierte a un experto. Inicialmente, cuando fue capturado Mayo Zambada, se hablaba que se había entregado. Y luego, poquito después, se habló que fue un engaño, fue un atraído, donde trajeron a Mayo Zambada a los Estados Unidos. También había desinformación donde estaban diciendo que el avión que transportaba al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Joaquín Guzmán López, el hijo, y Mayo Zambada había aterrizado en El Paso. No fue en El Paso, fue en Santa Teresa, al sur del estado de Nuevo México. Es un pueblito de 6,000 habitantes. Tiene un aeropuerto muy pequeño. Y luego también tiene un puerto terrestre de México entrando a los Estados Unidos. La versión es que fue atraído a los Estados Unidos sobre un engaño. Le dijeron que iban a ir a ver unas pistas clandestinas, unos ranchos, territorios. Y entonces, Mayo Zambada se subió al avión. El hijo de Chapo Guzmán, este Guzmán López, ya estaba negociando por muchos meses su entrega. Y él se quería entregar porque su hermano, Ovidio Guzmán, fue capturado y extradictado a los Estados Unidos el año pasado. Entonces, estaban en negociaciones. Entonces, al último momento, él pudo engañar a Mayo Zambada y él le tenía mucha confianza a Guzmán López porque él era el padrino de Guzmán López. Entonces, él en realidad no se entregó porque en una entrevista en 2010 con Julio Scherr, que es el dueño del proceso, un grande periódico de México. En esa entrevista le dijo a este personaje que lo que él le tenía más miedo es que fuera capturado. Y él le dijo, yo pienso que si tengo la voluntad, yo me puedo suicidar antes de que llegue a una cárcel. Entonces, yo reporté aparte de eso, en 2020, que Mayo Zambada estaba muy enfermo. Ya hace cuatro años que reporté esto. Entonces, a Mayo Zambada nunca se iba a entregar. Él es una persona que nunca fue capturado porque él mantenía un perfil bajo, al contrario de su compadre Chapo Guzmán. Él no salía de la Sierra Madres, que es una sierra, pero sumamente pesada, difícil. Y yo cuando estuve comisionado en México, yo llegaba y hacía operativos en esa sierra. Entonces, él se la mantenía en lo que se llama el Triángulo Dorado, que consiste en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa. Y me hace raro que salió de la sierra, pero esto yo creo que el motivo fue dos cosas. Sobre los chapitos, uno era ganar beneficio, Guzmán López, y luego también ganar beneficio para su hermano, Ovidio. Y luego esto yo creo que se trataba también de venganza. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Hay una canción de los Tigres del Norte, un famoso grupo de México que se llama Contrabando y Traición. Y en este negocio de narco y también de actividades criminales, siempre hay traición. Siempre hay traición y yo creo que los chapitos querían venganza contra de Mayo Zambada porque su hijo Vicente, mejor conocido como Vicentillo, declaró contra de Chapo Guzmán en el juicio en Nuevo York que lo condenaron a una cadena perpetua. También el hermano de Mayo Zambada, este Jesús, el rey Zambada, declaró contra de Chapo Guzmán. Entonces esto también se trató de venganza. Mayo Zambada tiene 76 años de edad. Y en la entrevista con Julio Scherr, dijo que él comenzó sus actividades en el narcotráfico cuando tenía 16 años de edad. Entonces quiere decir que él ha estado en el narcotráfico por 60, 60 años. Mucha gente dice, ah, pues él estaba metido 35 años. No, 60 años en el narcotráfico. Y era, él era más o menos como Carlo Gambino del crimen organizado italiano que nunca había tocado una cárcel hasta el 25 del mes pasado. Pero Mayo Zambada es uno de los más grandes capos que ha salido de México y bajo de su mando porque él tomó control del cartel de Sinaloa en 1993 cuando fue capturado Chapo Guzmán por la primera vez en Guatemala. Mayo Zambada llevó al cartel de Sinaloa donde se ha convertido al más poderoso del mundo y ahora operan en seis de los siete continentes. No operan en Antártica porque nadie vive ahí. Comprendo esa parte. Ahora, escuchándote, me surge preguntarte. Recientemente se ha difundido que el propio, su propio socio o quizás su lugar teniente, el Chapo, ha mandado a decir que lo que viene inmediatamente después de esto es un baño de sangre. ¿Qué sabes al respecto? ¿Y entiendes que esto es plausible? Sí, siempre es posible porque en el pasado México tenía esta política donde nombró 35 capos de la droga en México y ellos se convirtieron a blancos en el gobierno principalmente de Felipe Calderón. Entonces, se capturaron muchos, mataron a muchos, pero lo que resultó es que muchos de estos carteles, cuando capturaban o mataban a sus líderes, se fragmentaban porque había muchos intereses, muchos individuos que querían tomar control de ese cartel y entonces comenzaban un conflicto interno. Y eso, ese cartel muchas veces se fragmentaba a dos, tres, cuatro otros carteles y también había mucha sangre, muchos homicidios y es posible que esto sí ocurra. Hasta el momento no se ha visto eso y yo creo que posiblemente no va a suceder en este momento simplemente porque los líderes, el resto del cartel de Sinaloa saben perfectamente bien que si hay un conflicto interno entre ellos mismos simplemente va a beneficiar al otro cartel poderoso que tiene México y es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Mike, hacia allá voy. Una pregunta puntual, ya que lo has mencionado. Convierte la captura del mayo a el cartel de Jalisco de inmediato el más importante de México. O sea, la simple captura del mayo propicia que el cartel de Jalisco asuma por default de una vez la hegemonía en México en ese mundillo. No, no, simplemente porque el cartel de Sinaloa es mucho más poderoso que el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, si se fragmenta el cartel de Sinaloa, entonces sí se va a convertir el cartel de Jalisco Nueva Generación en más poderoso. Pero hasta el momento no ha sucedido eso y sigue controlando el cartel de Sinaloa. Muchos de los carteles tienen una llarica así vertical. El cartel de Sinaloa es horizonte, donde pueden hacer decisiones por todo el cartel y funciona más o menos como un McDonald's, donde tienen franquicias por todo el mundo, pero el cartel de Sinaloa les vende el producto y luego como estas franquicias hacen las ventas de la droga. Es interesante esa analogía que haces con la franquicia McDonald's y este cartel. Ahora, otra preguntita. ¿Cuál es la relación que existe en verdad entre Chapo y El Mayo? ¿Por qué siempre se rumoreó que ellos eran familia, que tenían un nexo consanguíneo, o simplemente son amigos? Son compadres, porque desde el tiempo que se formó el cartel de Sinaloa, que fue en 1989 con la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del antiguo cartel de Guadalajara. Entonces, ellos eran cofondadores del cartel de Sinaloa con Juan Esparragoza Moreno, alias El Azul, y luego también con Héctor El Güero Palma. Entonces, ellos siempre han tenido una amistad, son compadres, no son familiares, pero yo creo que en este tiempo, no sé si esta relación se ha dañado, porque, como te digo, el hijo y el hermano de Mayo Zambada declararon contra de Chapo Guzmán. Entonces, yo creo que al momento no creo que esta relación es buena. Ahora, pero recuerda, Mike, que en el juicio que se le llevó al Chapo, su abogado y él dijeron no ser los líderes de ese cartel, lo cual ipso facto apuntaba entonces en dirección al Mayo Zambada. O sea, no sé si recuerdas esa parte. El Chapo negó categóricamente ser el líder de la organización y se describió sencillamente como una persona que recibía órdenes. Sí, no, 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 pero eso nada más era una táctica de la defensa. La defensa estaba tratando de decir, pues no, no, mi cliente no es el jefe del cartel de Sinaloa. Y como pasarle el batón a Mayo Zambada nada más era una táctica para nada. Chapo Guzmán siempre fue un líder del cartel de Sinaloa. Entonces eso es lo que yo me acuerdo perfectamente viendo lo que dijeron en el juicio, pero eso es una táctica de la defensa. Ahora bien, a él, al Mayo, finalmente, ¿lo secuestraron en suelo mexicano las autoridades o los organismos de inteligencia de Estados Unidos sin conocimiento de México? No, para nada, para nada. Esa es una cosa que dijo Frank Pérez, el abogado de Mayo Zambada, que fue secuestrado, que seis personas uniformadas lo tiraron al piso, que lo esposaron y que lo subieron al avión. Entonces, no. Y no hay razón por lo cual que nosotros entráramos a México a secuestrarlo. Entonces, eso no es cierto. ¿Y cómo es posible? Es totalmente ilógico que el líder del cartel de Sinaloa, el más poderoso en la historia del mundo, llegara sin una escolta de seguridad y que seis personas lo agarraran y lo tiraran al piso, no, para nada. Y aparte de eso, la DEA no usa uniformes. Nosotros andamos en ropas de civil, solo que esto fue un engaño, no fue secuestrado y aparte, tú tienes la razón que México, yo creo que no estaba enterado, pero se trata de esto, que este tipo de operativo es muy, muy sensible. Y la cosa que muchas veces, cuando nosotros pasamos información al gobierno de México, así por la corrupción, se filtra esa información muchas veces a manos de los carteles que ponen peligro, los informantes que ponen peligro en el operativo, que ponen en peligro también agentes de la FBI, de la DEA, solo que es algo difícil y eso me ha pasado a mí. Yo trabajé en México por 13 años y yo me acuerdo que estábamos haciendo una investigación contra el hermano del expresidente Carlos Salinas del Gortari, su hermano Raúl y la Procuraduría General de la República me llamó una noche a las 10 de la noche y me pidió información para mantener congelada en un banco suizo aproximadamente 110 millones de dólares que tenía Raúl Salinas en esa cuenta y mandó a su esposa y a su cuñado con un pasaporte falso con la foto de Raúl Salinas de Gortari pero bajo de un nombre falso y les di esta información a la Procuraduría pero no la puse en una hoja con el logotipo de la DEA y luego no escribí mi nombre así como lo escribo normal, nomás unas rayas y poquito después publicaron todo la información que les había dado toda la hoja con la información entonces por eso es muy difícil pasar información que se puede filtrar. Hablando de información, actualmente hay un hermetismo en torno a las condiciones de prisión del mayo y también no se ha dado si se quiere una dirección exacta en fin de dónde lo tienen. ¿Tú sospechas que esto tiene que ver con el hecho de que ellos temen que de alguna manera se propicie algo desde fuera? No estoy hablando obviamente de ocupar la prisión sino algún plan de escape por así decir. no te entendí un plan de escape de mayo el mayo el mayo está detenido en el paso Texas al momento pero él lo requieren y se está acusado formalmente en California Texas Nuevo York entonces como son muchas jurisdicciones aquí en los Estados Unidos que tienen acusaciones contra el mayo entonces eso le cae la responsabilidad le cae al departamento de justicia para decidir en qué jurisdicción lo van a juzgar y en mi opinión personal yo creo que es mejor buscarlo en Nuevo York porque Nuevo York tiene los mejores fiscales federales en los Estados Unidos ellos manejan y manejaron por ejemplo el caso de John Gotti del crimen de la familia Gambino también de Genaro García Luna el ex secretario de Seguridad Mexicana de Chapo Guzmán de Juan Orlando Hernández el expresidente de Honduras y entonces es mejor ahí porque ellos manejan los casos más complejos de conspiración entonces se trata de esto que mayo Zambada no creo que va a durar más de cinco o diez años no tiene mucha mucha vida que le falta porque está en muy mal condición ya ha tenido dos audiencias jurídicas en el paso Texas y lo tuvieron que meter a la sala de la corte en una silla de ruedas y la juez que estaba manejando la audiencia le preguntó si se podía parar y le contestaron que nada más por un minuto o dos está muy débil entonces en este caso no creo que le va a importar si le imputan diez años veinte años yo creo que va a ser más como una cadena perpetua pero en este caso yo creo que la única condena máxima que va a pagar mayo Zambada va a ser diez años por una vida totalmente en el narcotráfico ahora su abogado ha dicho categóricamente que él es no culpable se declaró no culpable tú entiendes como ex agente de la DEA que en efecto si el abogado Frank Pérez dice que él es no culpable es porque a su vez él entiende que tiene tiene como legalmente hacer que el señor mayo recobre su libertad no para nada porque los abogados todos dicen que su cliente es inocente todos dicen esto y los acusados muchas veces la mayor parte del tiempo dicen que son inocentes pero aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos fiscales federales que son muy conservadores entonces si no hay evidencias contundentes jamás van a ser una acusación formal entonces hay un proceso la DEA por ejemplo hace las investigaciones los fiscales federales están al tanto de esas investigaciones y ellos deciden si hay suficiente evidencia entonces presentan la evidencia contra de un gran jurado que consiste de 23 25 personas para hacer una acusación formal los abogados siempre van a decir que su cliente es inocente pero eso no los hace inocente y lo que va a comprobar si son inocente o culpables va a ser un jurado que va a tomar en cuenta la evidencia contra de ellos y contra de Chapo Guzmán la evidencia es una montaña de evidencia se dice que ellos están en la misma prisión puedes confirmarnos esta este dato que quien está en la misma prisión tanto el Chapo como el Mayo no, no es cierto el Chapo Guzmán está en en Florence Colorado y esa es la prisión de más alta seguridad que existe en los Estados Unidos es le dicen el alcatraz de las montañas Rockies porque reemplazó alcatraz entonces los prisioneros ahí están en una celda de cinco pies por doce pies los todos lo que tienen ahí los muebles si puedes decir muebles son hechos de concreto de cemento para que no puedan suicidarse nada más tienen una ventanilla pequeña para que no se puedan orientar para que no puedan planear un escape la interacción con nosotros prisioneros es cero y la interacción con los guardias también es muy poquito entonces casi están solos y tienen acceso a una televisión y pueden salir una hora del día para bañarse o hacer ejercicio entonces mayo zambada todavía nos ha sido condenado todavía no ha empezado el juicio entonces no van a poner a una persona que está esperando un juicio en esa cárcel ok pero escuchándote no existe posibilidad de negociación del señor mayo para flexibilizar su condena si tiene esa oportunidad pero eso depende de los fiscales federales entonces él tiene mucha información porque ha estado en este negocio por décadas pero normal también a que los fiscales van a querer que una persona que quiera colaborar que les entregue a una persona más grande un pez más grande que ellos no más bajo que ellos también hay que tomar en cuenta que es lo que va a ganar mayo zambada nunca lo van a liberar entonces si él decide de colaborar y nombrar políticos y otras personas que estaban vinculados o están vinculados con el cartel de Sinaloa no le va a beneficiar porque como digo está tan enfermo que yo no creo que va a estar encarcelado por más 10 años y nunca le van a dar o llegar a un acuerdo de darle menos de 10 o 20 o 30 o 50 años simplemente por su perfil que ha sido el más grande narcotraficante en el mundo ok es interesante la primera parte de lo que dices a raíz de la pregunta y es bueno ampliarlo de cara a nuestra audiencia tú estás planteando que la posibilidad de negociación del mayo con las autoridades se dificulta por el hecho de que que van a ganar las autoridades recibiendo información de criminales de perfil menor cuando ellos ya tienen en sus manos al más grande de todos correcto es así si eso es una posibilidad porque es normalmente el proceso aquí pero también es importante lo que dije que Mayo Zambada no va a colaborar si no tiene un beneficio entonces nunca le van a dar 10 años 20 30 años siempre le van a dar mucho más entonces él sabe perfectamente bien que está muy enfermo que no va a durar posiblemente 5 10 años son lo que que de qué beneficio qué beneficio va a ganar él en colaborar tal vez y permíteme aquí adelantarme un poco tal vez el beneficio sea no trasladarlo a una prisión de situación enteramente hostil es decir mira colabora y te vamos a garantizar que te van a trasladar a la prisión tal en donde tu situación de permanencia no será tan dura como la que ya tiene tu colega y socio el Chapo Guzmán es posible que la negociación se dirija en esa línea bueno eso es una posibilidad siempre es una posibilidad pero yo creo que así en la condición que está mayo zampada el buró de prisiones aquí en los Estados Unidos tiene hospitales donde mandan a condenados para recibir tratamiento por ejemplo si son diabéticos si tienen cáncer cáncer en la prósteta si tienen algunas enfermedades los mandan a estos hospitales para darles tratamiento y entonces no nomás los agarran los condenan les dictan sentencia y los tiran a una celda no para nada pero si tiene razón eso posiblemente sea aparte de una negociación pero es la decisión final va a ser en los fiscales ahora bien la digamos la situación interna en México porque tú has dicho que este fue un tema que se dio sin el consentimiento del gobierno mexicano y recuerdo que en México se dice que no hay una decisión importante que no se tome sin el consentimiento del señor mayo la ausencia del mismo como digamos tú olfateas que las autoridades comenzarán a tratar el tema del tráfico de sustancias y los carteles a raíz de la captura del señor mayo no entendí la pregunta me lo repita por favor la reacción cuál tú entiendes que va a ser la reacción del gobierno mexicano de cara a esto a sabiendas de que las autoridades norteamericanas según tú planteas pues hicieron un procedimiento que no contó con el consentimiento de ellos como país bueno en este momento te quiero decir que las relaciones entre los Estados Unidos y México en el ambiente de contra drogas es muy dañado entonces esto se dañó con el arresto del ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos que ocurrió hace unos pocos años pasado y entonces México solicitó que regresaran al ex secretario de la defensa bajo de la administración de Peña Nieto entonces lo regresaron con la promesa del gobierno mexicano que lo iban a investigar nunca lo investigaron y luego México puso restricciones no nomás contra la DEA FMI y todas las agencias de los Estados Unidos que trabajan en México diciendo que ya no podían salir en el campo para combatir drogas que nada más que tenían que pasar toda la información que desarrollaban las agencias de los Estados Unidos a México y eso es muy difícil simplemente porque por la corrupción y si se pasa esa información se iba a pasar a muchas agencias donde no había ningún control para esta información que otra vez iba a dañar operativos investigaciones informantes agentes entonces muy difícil y luego aparte de eso quitó la inmunidad diplomática de todos los elementos de los Estados Unidos entonces por eso te digo que hasta el momento ha sido muy dañado estas relaciones y luego también hicieron acusaciones contra López Obrador Deutschwell el periódico Deutschwell y ProPublica sin tener evidencia que López Obrador había manejado o había recibido dineros calientes del cartel de Sinaloa pero ok vamos a ampliar ahí un poquito tú dices que un fiscal general de México fue arrestado por Estados Unidos no no un fiscal ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos ok pero a Salvador entonces se le imputó cargos por estar relacionado directamente al mundo del tráfico de sustancias ilícitas si ok fue llevado a Estados Unidos perdón fue llevado a Estados Unidos Salvador Cienfuegos no él fue arrestado en Los Ángeles cuando iba entrando a los Estados Unidos con su familia y luego como había comentado que el gobierno de México tomó esto como algo mal una mala señal de las relaciones bueno habló el secretario de relaciones exteriores habló con el ex el ex procurador general de los Estados Unidos William Barr y dijo mira si no nos entregan a Cienfuegos entonces las relaciones con los Estados Unidos en el combate contra las drogas se va a dañar entonces decidieron de entregado que que fue la primera vez y la evidencia contra de él era contundente pero México dijo nosotros lo vamos lo vamos a investigar nunca lo investigaron nada más lo liberaron pero en eso comenzaron las restricciones que impuso el gobierno de México ahora has hablado del tema de la información las capturas fuiste durante mucho tiempo agente o director de operaciones internacionales de la DEA y acá una pregunta obligada ¿cuál es el protocolo de la DEA de cara a la información que tienen estos personajes como el Mayo como el Chapo etcétera es información que la DEA requiere y se la queda o la DEA simplemente captura y le entrega los interrogatorios a los fiscales y demás o sea tiene la DEA algún si se quiere alguna discreción en torno a la información que pueden dar estos personajes mira esa información es muy protegida por ejemplo si decidiera colaborar Mayo Zambada esa información la van a proteger como protegemos toda la información que nosotros recibimos entonces los fiscales también van a utilizar esa información muchas veces para hacer otras acusaciones formales especialmente cuando se trata de una red de narcotraficantes como como el cartel de Sinaloa o con en en turno a una conspiración muy amplia entonces esa información se utiliza como evidencia pero no nomás tomamos la palabra de un narcotraficante tenemos que investigar y confirmar de lo que están diciendo es verdadero eso lleva un proceso que puede que puede tardar incluso hasta un año ese proceso de verificación eso eso muchas veces se dura por muchos años por ejemplo en el caso de Juan Orlando Hernández el ex presidente de Honduras se duró años y como te digo los fiscales siempre quieren más más evidencia de lo que es necesario porque son conservadores solo que cuando se hace una acusación aquí en los Estados Unidos la sistema jurídica es muy desarrollada en los Estados Unidos tenemos un éxito de aproximadamente 95% en los juicios federales bueno ahí está gracias Mike por todos los datos que has compartido con la audiencia de impolíticamente correcto en torno a la captura del capo más importante de la historia por cierto una última preguntita en qué lugar colocarías al señor Escobar de Colombia y en qué lugar colocarías al señor Mayo o sea uno qué tan distante del otro y a quién colocarías por encima mira te lo pongo en esta manera Pablo Escobar nada más traficaba una sola droga cocaína Mayo Zambana y el cartel de Sinaloa trafican heroína cocaína marihuana y ahora se han enfocado en drogas sintéticas metanfetamina y también pentanilo aparte de eso han penetrado muchas de las industrias en México por ejemplo la industria de aguacate que es 3.5 billones de dólares para México también en la industria de limón y lima que también es multivillonaria el robo de madera han penetrado en la industria de pesca también el robo de petróleo de Pemex que se convierte a un billón de dólares anualmente para no nomás para el cartel de Sinaloa pero a otros carteles también y luego también en el tráfico de migrantes y eso le trae por ejemplo al cartel de Sinaloa billones de dólares anualmente entonces no hay ninguna comparación entre Pablo Escobar y Mayo Zambada y la única cosa que Pablo Escobar si era mucho más violento y el nombre de narcoterrorismo lo desarrolló Pablo Escobar pero Mayo Zambada si utilizaba violencia pero en una manera mucho más discreta pero no hay ninguna comparación eso es como comparar a Mayo como Mohammed Ali contra de una estudiante de preparatoria que está aprendiendo el boxeo bueno esto que acabas de decir es revelador porque acá en nuestro país lamentablemente hay algunos colegas que propagan este mito en una clara una clara demostración de ignorancia garrafal del tema que no lo dominan pero ya tenemos a un exdirector de operaciones internacionales de la DEA palabras mayores que acaba de decir que sencillamente no hay comparación entre el Mayo y la figura de Escobar en Colombia o sea es tan grande la distancia que sencillamente no se pueden comparar acaba de decir este señor experto en este tema Mike gracias por toda la información conocimiento muchas gracias señor muy buena entrevista y también quiero felicitar al pueblo de la República Dominicana porque cuando yo fui jefe de la división del Caribe la República Dominicana era el más grande aliado que nosotros teníamos en el combate contra las drogas ¿en qué periodo fue eso Mike? sería bueno que dijeras el año ¿en qué periodo? esto fue aproximadamente a noventa y mil novecientos noventa y ocho hasta más o menos como dos mil y estaba en en Puerto Rico eso es donde tenía las oficinas centrales pero oficinas por todo el Caribe pero la República Dominicana y también hicimos un operativo que se llamaba Génesis que fue uno de los primeros que era la República Dominicana y también Haití ya tú sabes que había muchos problemas históricos entre la República Dominicana y Haití y yo me acuerdo que yo fui con el almirante Luis Humó a Puerto Príncipe y nos reunimos ahí con Pierre Dénese el jefe de la Policía Nacional de Haití hicimos un operativo que fue exitoso y entonces pero otra vez repito que la República Dominicana el mejor añado que hemos tenido en el combate de las drogas en el Caribe bueno es bueno escuchar eso Mike gracias por estar acá y esperamos contar contigo más adelante cualquier tema de este mundo que explote y sea de interés para toda la región saber que el público dominicano puede contar con tu opinión más calificada para esto suerte siempre la orden muchos saludos al pueblo dominicano los admiro gracias por gracias por gracias por llegar a la parte final de esta reveladora conversación así que si no se han suscrito háganlo activen la campana compartan estos contenidos comenten y den like en pie hasta el próximo resorte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361